¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo ser positivos, cómo ser positivismo para otra persona, o sea, dejar el miedo, dejar esas barreras que bloquean nuestra mente. Bueno, comencemos. Ser positivo para mí es ayudar a otras personas, ser constante, ser humilde, ser sociable, ser perseverante en lo que tú quieras, ponerte metas, lograr esas metas. Porque muchas veces nosotros andamos así, apagados. ¿Por qué creen que andamos apagados? Porque no tenemos ese positivismo que necesitamos. Esa... No nos alentamos a nosotros mismos a que, o sea, a decirnos yo puedo ser mejor. Es mejor alentar a otras personas a decir, tú puedes ser mejor. Tú, tú no... Tú puedes lograr hacer las cosas. No, no, no... Que no te digan que no puedes. ¿Por qué? Porque tristemente hay personas que te dicen, tú no puedes, tú... Tú no vas a hacer esto, tú no vas a hacer lo otro, o tú vas a fracasar. Desecha eso, amigo. Desechalo porque eso... Eso a ti no te hace... No te hace mal. Más bien le hace mal a la persona que está diciendo. Porque esa persona, tristemente, y perdóname la palabra, pero pobrecita, porque es ella la que se está sintiendo deprimida. No tú, joven. Tú no te estás sintiendo deprimido. Es esa persona que trata la manera de dañar con tus palabras. Con sus palabras. Disculpen. Con sus palabras. Trata la manera de ver cómo dañarlo a uno de forma de que te baja enamorada hasta el suelo. Pero, bueno, he aprendido que tengo que valerme yo, que tengo que ser yo, que tengo que quererme yo. Porque, déjenme decirles que si uno no se valora a uno mismo, está... Entonces, ¿en qué lugar vamos a quedar? Otra cosa del positivismo, tener la firme certeza de que algún día vamos a lograr ser alguien en la vida. Sé que muchas veces tropezamos y todo, pero... O cometemos errores. Pero es lo normal de la vida, jóvenes. Yo los quiero, de verdad, de todo corazón, los quiero invitar a que digan, que se miren en el espejo. Y digan, yo soy alguien. Repitan siempre, yo voy a ser alguien. Yo voy a ser una persona de bien. Yo no soy fracasado. Yo voy a ser una persona de bien para las demás personas. Voy a ser una persona positiva para transmitir ese positivismo a otra persona. Porque créanme que si uno está apagado, está triste, ¿cómo puedes tú transmitirle ese positivismo a la persona que está a tu lado? Y tú estás triste, ¿y tú estás apagado o estás... o estás decepcionado? Pues la verdad, no tienes por qué decepcionarte. Dios te dio manos. Dios te dio tus ojos, tus oídos, tu boca, tus pies. Entonces, muchas personas, déjenme contarles que hay personas que, o sea, nosotros nos quejamos de todo. Cuando hay personas que necesitan un brazo, necesitan una pierna, y yo me admiro de esas personas porque ellas agradecen a Dios todo lo que tienen. También, créanme que yo me admiro de esas personas que viven felices, y uno más bien con brazos, con los dos ojos, y uno no agradece nada. Uno quiere más, quiere más, y la verdad, qué triste es que uno sea así, ¿verdad? Porque uno no tiene que ser así, amigos, de verdad, este, muchas veces nosotros, jóvenes, adultos, todos, niños, nos quejamos por la comida, o nos quejamos porque, porque no tenemos tal, no tenemos, que la ropa no está lavado, o que la ropa no, o que, por ejemplo, el pantalón no está lavado. Cuando muchas personas desearían tener ropa o desearían tener pantalón, créanme, que yo he visto a jóvenes en la calle y me pongo a pensar que qué tontos somos nosotros de hacer, de renegar por lo que tenemos y no darle gracias a Dios por lo que, por lo que tenemos. O sea, tenemos, nosotros renegamos porque queremos más, queremos, queremos tener más ropa, queremos tener más, más comida. Cuando Dios nos provee lo suficiente para que vivamos, mientras otras personas tienen que emigrar a Estados Unidos, tienen que irse lejos de sus casas para, para buscar un futuro mejor. Entonces, tristemente somos así y tenemos que ver cómo cambiar eso, amigos, porque de verdad, este, créanme que a veces sí me pongo a pensar y, y, sobre todo, el otro punto de, de ser egoísta con los demás, de, por ejemplo, querer lo que los demás quieren y no esforzarte, que tienes que esforzarte si quieres tener algo, tienes que trabajar, estudiar si quieres hacer alguien en la vida. Muchas veces nosotros, este, no, 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 no nos esforzamos, queremos que todos nos lleguen de, nos lleguen de la nada. Yo os lo digo porque yo, eh, aprendí una lección muy importante de que, eh, todo cuesta en esta vida, amigos. Eh, así que, eh, todo cuesta, cuesta estudiar, cuesta, hasta ya trabajo cuesta y, yo, créanme que les invito a que no nos pongan tristes, a que le agradezcan a Dios por las manos, por que tenemos pies, ojos, le agradezcamos y que, la verdad, sepamos de tener positivismo, dar positivismo a otras personas. Eh, si hay una persona triste o, o, con su, hay que consolarla, hay que decirle que no se ponga así. Y que, al final de todo, este, Dios nos ama y nos quiere a, por igual, ¿verdad? Y, bueno, amigos, yo termino con el video de hoy. Eh, quiero mandar un saludo a mi amigo Estudi de acá. Eh, Julio César, quiero mandar Julio César Ordóñez, que, ven, que ve mi canal. Y, también, a, todos, a los que no se suscriban, a los que no están suscritos, que se suscriban y que, activen, que me den muchos likes y que, activen la campanita de notificación. Bueno, amigos, yo los dejo y espero que tengan un bonito miércoles, una bonita semana y yo los veo en otro video. Gracias. 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 Gracias.